Me quedan tris, nada más quiero romper a este pendejo Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Juan Andor, crítico de Don Gil Pendejos Estamos en la reacción y crítica al capítulo 112 de Dragon Ball Super Santa Madre de Peña Nieto Esta ha sido una semana sumamente movida con Dragon Ball Se estrenó el opening en español latino de Dragon Ball Super, lo cual generó una guerra de mil días También se estrenó ya en Cartoon Network los primeros cuatro capítulos, los cuales estuvieron geniales pendejos Y también pendejos el capítulo, este ha sido un fin de semana, una semana de Dragon Ball Super pendejos Así que antes de empezar con esta reacción y crítica, quiero, quiero mandar saludos a mis muy, pero muy rígates pendejos amigos de YouTube y Facebook No se preocupen, no se preocupen, también vienen los de Twitter muy pronto pendejos A Naui, y si pendejo, huela, pega y esquiva A Camilo Castro y cada vez, cada vez estamos cerca con esas ¡Qué viejo muera pendejos! A Kandrey ¿Maluma? ¿Cómo que Maluma? ¿En serio? ¿Eres diabólico? ¿Eres satánico pendejo? Aunque generaría un montón de visitas Dios, no, no, no me imagino eso, no me imagino eso Y a Maxinchro con la foto del viejo pendejo, preparé esto, preparé esto justamente, el nuevo papel del canal Ese pinche viejo, ese pinche viejo, voy a romper esta pendejada cuando su universo quede eliminado Ahí están pendejos los nuevos participantes de Team Champa pendejos No le queda casi nadie al viejo Están corriendo como Naruto pendejos Como que la que más me gusta de esas tres es la de lentes Siempre he tenido una debilidad con las chicas con lentes Como que siento que esto ya lo he visto una vez más O sea, esto ya es como un repetico Bueno, eso es nuevo Ella sería una muy buena waifu, para ser sinceros Esto, esto tiene un montón de referencias a Sailor Moon Un montón de referencias a Sailor Moon, definitivamente El poder del amor, pendejo Le quiero ver su cara cuando se transformen Se les van a bajar su gobasu, pendejos Valieron perro, esa cara 17 A 17 le valen mamadas eso Mi topo, mi topo pendejos Wow, pero mira ese tremendo toto que tiene el sabor de suculento Dios mío, sí que tiene un tremendo toto toto Lo bueno es que los evangélicos se han puesto a tocar música O sea, la mejor forma que he visto de evitar el copyright Es con los evangélicos cantando Bueno pendejos, estamos viendo esto otra vez Pero qué importa, está sumamente genial Necesito bastante, bastante agua, pendejos Es más, casi pierdo mi virginidad ayer No sé por qué siento que debería haber un sponsor Digo, después de todo necesito el dinero Digo, la chica de los subtítulos necesita comer pendejos Así que apóyennos en Patreon Ah, la Britney se ve sabrosa y suculenta No hay que negarlo Siempre ha tenido también una debilidad por las gorditas No ha cambiado mucho ella O sea, solamente la Britney es la que engorda Ojalá mi papá y mi mamá no me encuentren viendo esto de verdad Siento que esto lo he visto otra vez, pendejo O sea, ya lo he visto antes Se le paró el guazo Se le paró su guazo al viejo El kayushin viejo también se le paró su guazo prehistórico Me da un fucking ataque de risa Es que el kayushin viejo se le paró su guazo prehistórico, pendejos Esto nuevamente está repitiendo la misma escena pero el demonio Ese equipo está muerto A Jiren le valen mamadas el amor Es que cuando a mí me da un ataque de risa no paro, no paro, pendejos Ahí está El encuentro que todos, bueno, que el opening nos prometió, pendejos El Vegeta versus la Britney Sería muy vago que eliminen a la Britney así de rápido, la verdad Pendejos No me importa que hayan reutilizado la escena de la batalla del opening Bueno, la Britney tiene un tremendo toto también Yo creo que Vegeta tiene que usar el Super Saiyan Dios Azul para acabar con ella No hay de otra, no hay de otra ¿Qué pasó? ¿Se asustó? ¿Qué pedo? Lo que pasa es que a Vegeta, Vegeta solamente tiene ojos para su Bulma la verdad ¿Cuánto le quedaría? ¿Les quedaría 3 nada más? ¿Creo? Me quedaría triste, nada más quiero romper a esta pendejada No puede ser Ya en el otro capítulo lo deben eliminar, digo, ya no falta nada No, este capítulo me ha dado un fucking ataque de risa definitivamente Yo creo que el 17, el este o el otro va a ser eliminado Ya que le han dado bastante protagonismo, la verdad Se va a morir, se va a morir esto Pero le está haciendo la competencia, yo pensé que iba a ser mucho más fácil Sería mejor si vemos sangre, la verdad Yo creo que el 17 va a eliminar a ella y la Brittany lo va a eliminar a el 17 Otra vez se está volviendo a re-re-re-reutilizar la misma escena ¡Hala, shit! No, se lo están garchando a el 17 Y lo más bad de él es que Es que no muestra emociones No, en serio, el 17 es un badass Es que no muestra emociones para nada Incluso cuando está jodido Deben, deben, este, hacer un capítulo especial De 17, 18 Una menos, una menos, pendejos Ahora falta la Brittany y la Kimberly En serio, el 17 fue un gran apoyo en el equipo Definitivamente, definitivamente ¿Qué? No me jodan, en serio Les juro que no pensaba ver al 17 tan, tan humillado, definitivamente Y estas lesbianas Esto, esto va a ser completamente ¿Ah? ¿Ah? Esto va a ser completamente censurado Definitivamente Este, este capítulo se ha llenado de un montón de, 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 de lesbianas, pendejos Marito sea No te recordarán bien lesbiana ¡Puta madre! Se lo gacharon Me encanta, me encanta la banda sonora que le ponen a, a 17 Oh, pobre viejito Voy a ser un viejito pervertido Pero, valió verga Valió un vergamo No, 17 se le agarchó sumamente rápido Bueno, creo que ya, ya no hay, este, competidores que vuelen Creo que ya era la última Maldicidos los evangélicos Ya no están tocando su, su música Maldita sea ¿Qué se puso en el techo? Alashek, se ve re contrabadas En serio Quiero, quiero jugar ya con 17 Los juegos de Dragon Ball Definitivamente Mi champa Mi gorretito sabroso y suculento Bueno, ahora es champa Yo valió verga Bueno, no, no sabía que podían subirse pero, pero está bien, está bien la verdad Pendejos, pendejos, esto se descontroló Esto se descontroló, pendejo Como la gordita aquí tiene hambre Tiene hambre Alashek No, yo, justo lo que dije 17 va a ser eliminado por la Brittany Es que se lo quiere comer Ok, eso se escuchó mal Esto está mejor que los 5 minutos de Freezer, pendejos Champa, champa Ya Champa, popa No me sale Champa, popa, popa, popa Votamos, pendejos No me sale Tiene que ser champa No más Va a morir Va a morir No puede ser Realmente va a morir Puta, morir No me jodan Hasta la Loli está sufriendo Y Gohan se va a encargar de matar al pinche Dios mío, incluso estoy, estoy lagrimiando de emoción Santa madre de Peña Nieto, no puede ser Bueno pendejos, sobre el, sobre el capítulo Lo mejor para mí en el capítulo fue el avance Porque prácticamente ya han confirmado Que el viejo, el viejo Gowasu se va a morir Se va a morir Un pinche viejo se va a morir Ahora bien, sobre el capítulo Hubiera disfrutado mucho más el capítulo Si no hubieran re, 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 re Reutilizado varias escenas del capítulo De capítulos anteriores Como yo les dije No está mal reutilizar escenas Si es que uno no se da cuenta Pero en este caso Han reutilizado varias escenas La primera mitad del capítulo vimos como no pudieron transformarse y nuevamente intentan transformarse con las mismas escenas pero eso no fue lo que me molestó lo que me molestó fueron las escenas de la diosa del universo 2 las cuales fueron reutilizadas en todo el pinche capítulo pero dejando eso de lado la acción fue muy divertida ver a 17 luchar es sin lugar a dudas muy pero muy fenomenal especialmente es que él no muestra emociones a luchar emociones cuando es derrotado emociones cuando es herido emociones cuando se siente victorioso es muy divertido pendejo ver que balas luce de verdad tengo miedo de que ya lo vayan a eliminar debido a que ha tenido bastante protagonismo en estos capítulos probablemente la britannic erogarche a este capítulo le voy a poner 3 estrellas le iba a poner 4 estrellas pero debido a que re reutilizaron varias escenas especialmente de la diosa del universo 2 pendejos bueno pendejos no se olviden darle manito arriba al video comentar que sienten de este capítulo te gustó o no te gustó cuantas estrellas tu le pondrías tu también te diste cuenta que re re reutilizaron varias escenas del capítulo varias escenas de la diosa del universo 2 que sientes que vaya a pasar en el próximo capítulo sientes que van a eliminar a 17 sientes que la britannic se lo van a archar y que sientes acerca de que en el próximo capítulo casi confirmado que el pinche viejo lo van a eliminar no lo puedo creer en serio va a pasar santa madre de peña nieto voy a romper esta pendejada y tampoco te olvides compartir este video en todas tus redes sociales pendejos soy jugador criticón y nos vemos nos vemos nuevamente que ya quiero ya quiero que sea la próxima semana porque quiero romper esta pendejada va a ser un día histórico pendejos no me canso no me canso se va a morir pendejos